Ahora procedemos a lo que es la colocación, la juramentación del Presidente de la República y de la Vicepresidente y luego entonces colocaremos la banda presidencial al Excelentísimo Presidente ya juramentado. ¡Levante su mano derecha! Tal y como establece el artículo 127 de la Constitución, en este momento usted debe prestar juramento ante la Asamblea Nacional. Juro ante Dios y ante el pueblo, por la patria y por mi honor, cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes de la República. Proteger y defender su independencia, respetar los derechos y las libertades de los ciudadanos y ciudadanas y cumplir fielmente los deberes de mi cargo. Si así lo hiciera, que Dios y el pueblo le premie. De lo contrario, que vos se lo tomen en cuenta. Queda usted debidamente juramentado como Presidente Constitucional de la República Dominicana para el Período Constitucional 2024-2028. Felicidades. Gracias. 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 juramento a la excelentísima señora vicepresidente electa Raquel Peña. Por favor, levante su mano derecha. Tal y como establece el artículo 127 de la Constitución, usted debe prestar juramento ante la Asamblea Nacional. Le invitamos a que en este momento preste su juramento ante la Asamblea. Juro ante Dios y ante el pueblo, por la patria y por mi honor, cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes de la República, proteger y defender su independencia, respetar los derechos y las libertades de los ciudadanos y ciudadanas y cumplir fielmente los deberes de mi cargo. Si así lo hiciera, que Dios y el pueblo le premien, de lo contrario que os lo tomen en cuenta. Queda usted debidamente juramentada como vicepresidenta de la República. Gracias.